Música 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 Kelerat kellettak illa barba Música Música Y yo no Y barba barba Lele va a darba Lele va a darba Aki ni la va Aki masana Lele erome Sabo de seris es mi saldo Y yo iba Iusi de la ropa Lele de si ve Lele de si ve Y yo vah Música 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 ¿Qué sale con los dos amantes? Ayer, finito. ¿Qué es lo que no te quiello? 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 No te ayude Yo te ayude a lo maturino espesado Rode, Rode De soñar De DJ a otrova Haydi yo soyasaf, yo soy vacío Haydi yo soyasaf, le supe acá Haydi yo soyasaf, yo soy de ti no Haydi yo soyasaf, yo soyasaf Haydi yo soyasaf, yo soyasaf Haydi yo soyasafthe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo!